Soy Ivona Acosta, vendedora de dulces típicos y derivados de lácteos en la Galería El Admiral de la ciudad de Popayán. El negocio nace hace más de 20 años en la ciudad de Pereira, donde mi papá tenía una fábrica de lácteos, de ahí decidió venir a radicar aquí en la ciudad de Popayán, pues ya ahora se vende todo lo que son los dulces típicos y todo lo derivado de lácteos, lo que son toda clase de queso. Aquí en nuestro negocio del país encontramos todo lo que es queso campesino, cuajada, queso olecrema, estos, algunos de estos productos los fabricamos en nuestra microempresa y también distribuimos el queso y algunos de los productos aquí en la Plaza del Admiral. Gracias a la llegada de la zona wifi a nuestra Galería de la Esmeralda, nos hemos podido beneficiar comunicándonos con nuestros clientes y promocionando nuestros productos por medio de las redes sociales. También hemos podido descargar y hacer algunas averiguaciones sobre los congeladores y entre otros elementos para nuestra fábrica. Nosotros como microempresas esperamos crecer a nivel nacional, expandiéndonos, aprovechando el servicio de la tecnología, usando la zona wifi por medio de las redes sociales para promocionar nuestros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!